Yo te conocí ¿Dónde trabajas, dónde estudias y en dónde mataste ese animal? Y no me digas que esto no es real ¿Por qué hay a tres zombies de que nos mataste? La frontera trajo para mí Alguien por quien luchar Qué suerte que sos Dulce y natural Qué suerte que vine a tocar Yo te conocí En el día que El mundo se iba a acabar Yo te conocí Yo te conocí En el día que El mundo se iba a acabar La 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 Yo te conocí En el día que El mundo se iba a acabar Yo te conocí En el día que El mundo se iba a acabar